¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, 21 horas con 56 minutos, estamos en vivo, como todos los domingos, haciendo el programa Pune y Noche a través de Mable Electroler. El tema que hemos tratado hoy día respecto a este accidente de tránsito que ocurrió durante esta semana en el camino a Yerbabuena, se le hicimos otro 4,5, seguro que se habrá percatado de lo que pasó con este accidente de tránsito doble, donde en primera instancia un vehículo choca contra un poste, lo rompe y se queda en el suelo. Posteriormente, otro vehículo viene, vuelve a chocar el poste que ya estaba en la pista y de esto resulta una persona fallecida. Queremos preguntarle, según su opinión, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad en este hecho que terminó con una persona fallecida durante esta semana en el camino a Yerbabuena, kilómetro 4,5? Mucho ruido, me dice colega de Parral Televisión, estoy probando, lo que pasa es que estoy con un micrófono alternativo, a ver qué sucede. Ah, ya perfecto, lo voy a reparar por aquí. Estamos con... A ver cómo estamos por aquí. A ver, estamos reparando el sonido. Gracias por avisar, no hay Parral Televisión, eh. Siempre quiero conocer a Parral Televisión, no lo conozco, no, no lo conozco, no, ojalá me quiera después en el chat. Reiteramos a quienes se integran, a Maule Guertual, esto es el programa Público, que la pregunta que estamos haciendo hoy día es, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad en este accidente de tránsito que terminó con una persona fallecida? A ver, vamos a quitarme así nomás, para... me pregunto si se escucha bien, pero voy a esperar ahí los comentarios. Vamos a quitar acá el retorno. Ahí ya creo que se escucha ambiental, pero prefiero trabajar ambiental para que se entienda mejor. Bueno, esta semana ocurren accidentes de tránsito en camino a Hierbas Buenas, kilómetros 4,5, un vehículo choca contra un poste, vuelca, pero esto no genera mayor consecuencia, pero el tema es que el poste queda atendido ahí en el suelo, nadie se hace cargo, nadie queda cuidando este poste, tampoco queda con mayor señalética, y a raíz de esto viene otro auto, choca, vuelve a generar este accidente, este vehículo vuelca, y de esto resulta desgraciadamente una persona fallecida, dos personas graves. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? ¿Qué le ha parecido? Muchas gracias Parral Televisión. ¿Cuál es la opinión respecto a esto? ¿De quién es la culpa? Es la pregunta que estamos haciendo hoy, aquí en Púbale Noche, a través de Máole Virtual. Sí, ahí me están respondiendo todos, ahí si se escuchan me dicen. Bueno, estamos proyectando a propósito acá imágenes de lo que fueron esos minutos tan dramáticos en el camino de Hierbas Buenas, kilómetro 4,5, Cote Morales, mucho gusto, Cote, qué bueno que se pone este tempranito, como en la semana pasada se pone esto tarde. Bueno, hoy estamos con un tema súper delicado, chicos, esto es Púbale Noche, a través de Máole Virtual, como todos los domingos y miércoles a las 22 horas. Hoy el tema de tratar es esto, este accidente de tránsito que pasó, que ocurrió durante esta semana en el camino de Hierbas Buenas, kilómetro 4,5, donde en primera instancia un vehículo todoterreno choca contra un poste, lo rompe, te queda en la pista, todos se fueron, nadie se hizo cargo, no quedó señalética y a raíz de esto ocurre un segundo accidente, donde desgraciadamente una mujer falleció y otras dos mujeres resultaron en estado grave. Ya estamos revisando imágenes justamente de lo que fueron esos momentos tan dramáticos, bomberos intentando rescatar a estas personas desde el interior de este auto, pero desgraciadamente, como les contábamos, estamos viendo justamente las imágenes ahí en pantalla, una mujer falleció, no logró resistir sus lesiones. La verdad, bueno, ya estamos con algunos comentarios, Fabiola Casanova, dice, fue a negligencia de la empresa porque no sacaron el poste, o haber quedado seguridad ciudadana, o haber colocado señalética. Ya, ella, según la opinión de Fabiola, responsabilidad en este caso de imagino ordinarios y seguridad ciudadana. Yo no sé si seguridad ciudadana tenga la facultad para hacerse cargo del tránsito, eso es mi cuestionamiento, también puede haber quedado carabineros, por ejemplo. ¿Qué opina usted? Mire ese auto cómo quedó. Mire ese auto cómo quedó tras este choque contra un poste. Todos se fueron, nadie se hizo cargo, no quedó señalética. A unos minutos apareció un camión de seguridad, perdón, de Null Linares para reponer el poste, en plena madrugada, pero ya cuando había pasado de segundo accidente, ya cuando se había declarado una segunda emergencia con víctima fatal. Esto es Público y Noche, a través de Mable Virtual, como todos los domingos y miércoles, a las 22 horas totalmente en vivo, en directo, con nosotros a las 22 horas con un minuto. Ya, queremos saber su opinión. ¿Qué opina usted respecto a este caso tan dramático? ¿Qué le parece a usted lo que pasó durante esa jornada con este accidente de tránsito? Estamos repitiendo un poquito las imágenes de lo que pasó durante esa jornada, la madrugada del viernes, con este accidente de tránsito. Dos en el fondo, uno que termina derribando el poste, y el segundo que termina con una persona fallecida. Es la pregunta que estamos haciendo hoy día. ¿De quién es la culpa? ¿Cuál es su opinión respecto a este caso que generó tanto impacto acá en la ciudad de Linares y que terminó, además, con una persona fallecida? Sol Ita Mejillas. Ya espero decirlo bien. Sol Ita Mejillas dice, hola, bueno el programa. Ya son dos fallecidos en este cruce. Claro, este es el cruce para la gente que no conoce mucho, cerca de Tijuana, pero más allá de Tijuana, porque es kilómetro 4,5. Ahí estamos revisando imágenes, y esa imagen es de cómo quedó el poste después, y así quedó el auto. Esa imagen es del auto donde falleció la persona. ¿Qué le parece a usted esta situación? ¿De quién era la responsabilidad de haber cuidado este poste? Porque lamentablemente falleció una persona. Ahí estamos repitiendo las imágenes del segundo accidente. Ya todo esto es del segundo accidente donde se está atendiendo a las personas que resultaron afectadas. Vemos seguridad pública también intentando hacer algo, asistir a las personas afectadas. La verdad... Bueno, ahí estamos mostrando las imágenes. La verdad fueron momentos muy dramáticos. Todos los equipos de seguridad de emergencias estaban intentando hacer algo, intentar asistir a estas personas, desgraciadamente, una fallezza ahí en el lugar. Y presten atención a las imágenes que siguen a continuación, porque estamos mostrando lo que logramos captar ese día, y están realizando trabajos de reanimación. Porque mostramos y tenemos las imágenes de cómo había quedado el poste primero. Con el primer accidente, esa. Esa imagen es de cómo quedó el poste en el primer accidente. Y así quedó después, con el segundo accidente. Y a posterior sigue la imagen del auto. Así quedó el auto del segundo accidente donde falleció una persona. ¿Qué opina usted? ¿De quién es la culpa? Vuelvo a repetir para la gente que no está al tanto de este caso. Esto pasó, si me equivoco, a la madrugada del viernes, cuando un vehículo choca este poste, en el kilómetro 4,5 hierbabuenas, este poste se rompe, queda en la pista, todos se fueron, no quedó señalética, no quedó nada, y a raíz de esto vino otro auto, chocó con el mismo poste que estaba en la pista, y de esto resulta una persona fallecida, una mujer y dos mujeres en estado grave, que espero además, por supuesto, ya se hayan recuperado de sus heridas, y también Dios, por lo que le consola sus corazones por haber perdido un ser querido. Esto es Púl y Noche, a través de Mábal y Vector, estamos revisando estas imágenes, porque estamos hablando de esto. ¿Qué opina usted respecto a este caso donde falleció una persona? ¿De quién es la culpa? Lo que estamos preguntando hoy día, aquí en Púl y Noche. Sol Ita Mejillas dice, la empresa eléctrica ha sido irresponsable y negligente, no solo en este aspecto, irresponsables venden y venden en palmes, y el transformador es el mismo. Ah, o sea que acá hay una negligencia en otro sentido también, ya es lo que dice Sol Ita, voy a decir Sol Ita porque tengo dudas con el apellido. Así que la gente que nos está siguiendo, ¿cuál es la opinión? ¿Qué opina usted respecto a este caso? ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? En este segundo accidente del informador, que el primero se entiende, viene un jeep, viene un vehículo todoterreno, choca contra el poste, lo derriba, y posteriormente el poste se queda en la pista, viene otro auto, lo vuelve a chocar, y de esto resulta una persona fallecida, de hecho estamos viendo nuevamente una imagen ahí, que se está repitiendo, donde desgraciadamente no se logra reanimar a esta mujer joven, si me recuerdo de 23 años. De Gabriel Astudillo, dice, para eso están los de seguridad y ciudadana, seguridad ciudadana imagino, para que se preocupen de esos casos como esos, porque no están para que anden gastando combustible solamente. Una opinión de Gabriel Astudillo, pero hay que entender que también están Carabineros, que quizás también podían haber dejado una patrulla, yo lo veo así, porque yo como dije recién, no estoy seguro si seguridad ciudadana le corresponde, en este caso, hacerse cargo del tránsito, lo que yo entiendo creo que no, entonces, esa labor le correspondía, sin más recuerdo, Carabineros, pero también había responsabilidad por parte de la empresa, sin duda, porque no quedó ninguna huicha de peligro, ningún cono, no quedó siquiera una persona, que por último hubiera señalizado con luz, linternas, para evitar que pasara algo como esto, ¿ya? Sol Ita dice, Carabineros, no da abasto, es lo que dice Sol Ita. Urbana de la Rosa dice, hola, excelente la pregunta, pero hoy en día, la gente anda muy acelerada, imagino, también andan disparados, me imagino, y corren como locos, dice, hay que tener precaución, para no tener que, me cuesta entender la urbana de la Rosa dice, bueno, excelente pregunta, pero hoy en día, la gente anda como acelerada, también andan disparados, y corren como locos, hay que tener precaución, para no tenerlas tomar a otra persona, urbana, ya son, son todos para manejar, disculpe lo que pienso, sí, 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 se entiende, hay muchos que son, que corren bastante, y eso genera, cierto, cierto riesgo, porque no hay nada que se asiente una persona, sino involucrar a otra persona más, Sol Ita dice, vuelve a comentar, dice, bien, buen punto, también dice el señor urbana, coincidiendo con, coincide con la señora anterior, con urbana, Carlos Vázquez dice, son locos al volante, no tienen respeto por nada, claro, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, quédense ahí, pero enseguida, vamos a volver con, Púl y Noche, a través de Mahole Virtual, así que, nosotros vamos y volvemos, ver qué es ahí, porque la pausa es de dos minutos, Ir a Restaurán Pagamoya es compartir, compartir buenos momentos, compartir el buen sabor de la vida, compartir con la familia, compartir con amigos, y con amigos de amigos, compartir una buena experiencia, para eso contamos con un variado menú para disfrutar, amplios y gratos espacios, y una calidad de atención de primer nivel, atención de lunes a sábado, en horario continuado, desde las 9 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, Restaurán Pagamoya, lo bueno de compartir, Funeraria Memorable, marca la diferencia innovando las despedidas, de nuestros seres queridos, buscamos que sea un momento inolvidable, para quienes siguen en este mundo, basados en nuestros pilares, que se aferran al cariño, empatía y profesionalismo, entendemos que vivimos en nuevos tiempos, es por eso que incluimos, tecnologías y servicios, al alcance de todos, tenemos espacios de velatorios, cómodos, cuidados y acogedores, para familiares y cercanos, contamos con un servicio de carrozas, a la altura de las mejores funerarias del mundo, contamos con la experiencia, para apoyarles en esos momentos, que requieren de apoyo emocional, legal y logístico, en definitiva los servicios de memorables, ya tiene un 110% de satisfacción, en nuestros usuarios, ven a conocer nuestro servicio, en Yumbel 256 Linares, o en www.funerariamemorable.cl Bien, estamos ya de regreso, y la pregunta que estamos haciendo es, ¿de quién es la culpa? ¿de quién considero usted, que la responsabilidad, en este accidente de tránsito, que ocurrió, durante la madrugada del viernes, en la ruta que conecta, Linares hacia, Hierbabuenas, kilómetro 4,5, sector Posada Norte, vehículo rompe un poste, choca, se da vuelta, posteriormente viene otro auto, y choca con el poste, que había quedado en la pista, de esto resulta, una persona fallecida, dos personas graves, que esperamos estén ya, recuperadas, Marco Carrasco dice, esas empresas de electricidad, tienen que tener, un prevencionista en riesgos, cuando se trabaja, en esos casos, y colocar señaléticas, de peligro, eso es lo que yo me pregunto, ¿qué costaba colocar una huincha, por último, de la empresa eléctrica, porque estaban ahí? Con el primer accidente, Luz Linares estaba ahí, incluso, hay una entrevista que tenemos, de una persona, que vive en el sector, que también lo reitera, ya, diciendo que seguridad, perdón, que Luz Linares, había pasado en dos, tres oportunidades, en la camioneta, después del primer accidente, Juana de Jesús Álvarez dice, nosotros estamos sin luz, desde el accidente, y ya estamos, ah, y llamamos a Luz Linares, y no se hace responsable, ah, me enrede, me enrede, me enrede, a ver, Juana de Jesús Álvarez dice, nosotros estamos, sin luz, desde el accidente, y llamamos a Luz Linares, y no se hacen responsables, después, lo único que hacen, es andar cobrando, el servicio, muy malo, Juana de Jesús, bueno, usted, obviamente, vive en la zona, de la misma posada norte, me pregunto yo, de Juana de Jesús, a un sector colindante, bueno, estamos revisando, una imagen, que ahí son, por cierto, son fuertes, sabemos que son fuertes, ahí está la persona, fallecida, ya, vemos el trabajo, que está realizando, personal de bomberos, en la zona, cuando ocurrió, este accidente de tránsito, intentando, atender, a todos los involucrados, esto es, tremendo, hay una responsabilidad tremenda, así, había quedado el poste, con el primer accidente, así había quedado, y así quedó después, con el segundo accidente, y el auto, quedó en estas condiciones, ahí viene la imagen, así quedó el auto, en el segundo, del segundo accidente, digamos, donde falleció una persona, y otras dos resultaron heridas, ¿de quién es la culpa? es la pregunta, que estamos haciendo, hoy en Polinoche, ya, Polinoche, programa de Máhuile Virtual, que hacemos todos los domingos, y miércoles, a las 22 horas, ¿de quién es la culpa? es la pregunta, que se le está haciendo, así que estamos leyendo los comentarios, totalmente en vivo, en directo, con no son las 10 de la noche, con 13 minutos, Hugo Cerda Centeno dice, según lo que comenté más arriba, concuerdo con Marcos, ah, ah, correcto, Marcos Carrasco, Fabiola Casanova Cofré dice, la culpa es de la empresa de Luz Linares, porque, se había evitado, este lamentable accidente, ¿por qué costaba dejar un colo por último? ya, se fueron todos, nadie se hizo cargo, ahí está el, estamos revisando estas imágenes, que son justamente, de esas jornadas, vamos a volver a repetir, así quedó el poste, con el primer accidente, cuando nos dejó el vehículo, todo el terreno, así quedó con el segundo accidente, ya, eh, y a continuación, viene la imagen del auto, así quedó el auto, después del accidente, el auto donde falleció, una, una persona, esto es, Puebla y Noche, a través de Mábol y Virtual, eh, programa que hacemos todos los días, domingo, y miércoles, a las 10 de la noche, y la pregunta, que estamos haciendo hoy, en Puebla y Noche, que estamos leyendo los comentarios, es, ¿de quién, es la culpa, de quién cree usted, que es la culpa, de esta situación, tan terrible, que pasó durante, la semana, durante la madrugada del viernes, donde, fallece una persona, en el camino, a Yerba Buenas, kilómetro 4,5, sector Posada Norte, donde, en primera instancia, un auto, un todo terreno, choca contra, contra un poste, lo rompe, de esto, no resulta mayor consecuencia, el poste queda, en la pista, que avanza hacia el norte, hacia Yerba Buenas, y posteriormente, casi a las 2 horas, más o menos, viene otro auto, choca el mismo poste, lo, lo termina de romper, pero desgraciadamente, de esto, fallece, una mujer, y otras dos resultaron, con lesiones, estoy leyendo los comentarios, a ver, cuál es la opinión de ustedes, ojalá, den también el me gusta, que también, a nosotros nos favorece mucho, cuando usted da, algún tipo de reacción, ojalá la gente, que nos está mirando ahora, dejen el like, dejen el me gusta, y idealmente, compartan, para llegar a más personas, y seguir conversando, en esta noche, esto es, Pulo y Noche, a través de Magnole Virtual, y la pregunta, que estamos haciendo es, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad, de este accidente de tránsito, que terminó, que terminó con la vida, de una mujer joven, de aproximadamente, 23 años, ya, estamos leyendo los comentarios, así que, estamos totalmente en vivo, en directo, leo la caja de comentarios, para saber, cuál es su opinión, ya, ¿qué opina usted, respecto a esta situación, tan terrible, que ocurrió, durante la madrugada, en camino a Yerbabuenas, donde falleció, una persona, desgraciadamente, detrás, chocar contra un poste, que ya había, eh, quedado algo roto, en la pista, a raíz de un accidente anterior, a ver, Patricio Flores, dice, yo creo que es, compartida la responsabilidad, porque carabineros, o seguridad ciudadana, no debían haber abandonado el lugar, hasta estar seguros, que este lugar, estaba seguro, de circular, porque no pueden llegar, y dejar algo, en el camino, así como así, yo vuelvo a, a reiterar, yo no sé si, si seguridad ciudadana, tenga total facultad, sobre el tránsito, porque en el fondo, son como guardia, como el guardia, eh, como el guardia municipal, en el fondo, por eso, yo tengo la duda, si le corresponde, 100% la responsabilidad, a ellos, eh, ahora, ¿qué pasó también, con carabineros, que también se fueron, y tampoco aseguraron, el, la zona, ¿ya? ¿de quién es, la culpa? La pregunta que estamos haciendo, hoy en Pueblo y Noche, Rodrigo Andrés Méndez, Parra, gusto de leerlo, también Rodrigo Méndez, que usted también, nos sigue siempre, a ver, dice, yo creo que hay culpas, compartidas, en primera instancia, la empresa, que no dejó, señalizado el lugar, y el segundo punto, es la velocidad, con la que circulan, en esa carretera, mi humilde opinión, claro, otro punto, porque hay que evaluar, también, a qué velocidad, y a este vehículo, que no se percata, que hay una tremenda estructura, de cemento, en la pista, a ver, Hugo Cerda Centeno, vuelve a comentar, dice, ojo don Rodrigo, pero, en el lugar, había un representante, de la empresa eléctrica, si, eso, lo dije yo también, porque, en el primer accidente, había gente, de Lulinares, yo tenía mis dudas, pero, lo dice también, y estaba revisando los archivos, personal de bomberos, también lo dice en la entrevista, que había gente, de Lulinares, y también, lo dicen los vecinos, del sector Posada Norte, que Lulinares, se había dado, se había dado, digo, dos vueltas, tras el primer accidente, así que, estaban ahí, yo coincido con usted, Hugo Cerda. Públi Noche, a través de Maule Virtual, le estamos comentando, esta situación, trágica, que ocurrió, durante la madrugada, del viernes, en la ruta, Linares, hacia Tierbabuera, kilómetro 4,5, sector Posada Norte, un poste, queda en el solo, a través de un accidente, nadie hace nada, viene otro auto, lo choca, y de esto, fallece una persona, Patricio Flores Muñoz, dice, y de qué sirvió, una persona, y de qué sirvió, una persona, ahí, si no estaba señalizado, que había un poste, ahí, es que, Patricio, se fueron igual, seguridad, perdón, me da por decir seguridad, personal de los Linares, estuvo ahí, y también se fue, ¿ya? Patricio Flores, estaban ahí, pero también se fueron, entonces, al final, se fueron todos, y nadie quedó ahí, estamos revisando las imágenes, la verdad, son algo fuertes, pero es lo que captamos, durante esa jornada, estamos leyendo, las opiniones, de cada uno de ustedes, 22 horas con 18 minutos, vamos a la segunda pausa, la última, cortita, quédese ahí, porque la pausa es cortita, dura menos de dos minutos, así que, quédese ahí, vamos y volvemos en breve, con el Pueblo y Noche, ir a Restaurán Pagamoya, es compartir, compartir buenos momentos, compartir el buen sabor de la vida, compartir con la familia, compartir con amigos, y con amigos de amigos, compartir una buena experiencia, para eso contamos con un variado menú, para disfrutar, amplios y gratos espacios, y una calidad de atención, de primer nivel, atención de lunes a sábado, en horario continuado, desde las 9 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, Restaurán Pagamoya, lo bueno de compartir, Funeraria Memorable, marca la diferencia, innovando las despedidas, de nuestros seres queridos, buscamos que sea un momento inolvidable, para quienes siguen en este mundo, basados en nuestros pilares, que se aferran al cariño, empatía, y profesionalismo, entendemos que vivimos en nuevos tiempos, es por eso que incluimos, tecnologías y servicios, al alcance de todos, tenemos espacios de velatorios, cómodos, cuidados, y acogedores, para familiares y cercanos, contamos con un servicio de carrozas, a la altura de las mejores funerarias del mundo, contamos con la experiencia, para apoyarles en esos momentos, que requieren de apoyo emocional, legal y logístico, en definitiva, los servicios de memorables, ya tiene un 110% de satisfacción, en nuestros usuarios, ven a conocer nuestro servicio, en Yumbel 256 Linares, bueno, estamos de regreso, con Polinoche, esto es, nuestro programa, a través de Mable Virtual, y estamos, comentando esta situación, que pasó durante la semana, en camino a seguir, Buenas, a ver, Hugo Andrés Cerda, me pide que vuelva a leer, su primer comentario, no sé si es este, pero es el primero que encontré, dice, Hugo Cerda Centeno, según yo, la única responsabilidad, es de la empresa eléctrica, dueño de los equipos, eléctricos, ahora, bien, si la persona, encargada en el lugar, perdón, se me corrió un poco, si la persona, encargada en el lugar, de los hechos, no tomó las medidas, de seguridad correspondientes, o no le pidió, a seguridad ciudadana, que delimitara, con conos, y personal, con chalecos, reflectantes, hasta que llegara, hasta que lleguen a trabajar, en la pista, la responsabilidad, le cae a la empresa, Luz Linares, ya, es lo que nos comenta, Hugo Cerda Centeno, Arturo Becerra Rodríguez, un saludo Arturo, gusto de saludarte, Miguel Zapata Román, también gusto de saludarlo, Cecilio Ormazábal Núñez, me dice, el error fue, no dejar señalado, ya que, en el lugar, ya que es un lugar, de bastante tránsito, por lógica, cualquiera, cualquier, ente, debería, haber pensado, lo que podía suceder, con este poste, en la, en la vía pública, claro, también coincidió, y con Cecilia, a la hora, se debió prever, que esto pudiese, ocurrir, ya, sin duda, una situación, muy trágica, se lo vuelvo a reiterar, resumidamente, para gente, que no entiende, mucho del caso, no, en el lugar, del viernes, un vehículo, choca contra un poste, lo rompe, el poste, queda abandonado, en la pista, viene a otro auto, lo vuelve a chocar, y de esto, fallece una persona, y otras dos mujeres, resultan, con lesiones, estamos revisando, en pantalla, justamente, imágenes, de lo que fue, esa noche, tan terrible, aquí, en la ciudad, de Linares, voy a correr acá, porque no puedo ver bien, las letras, y vamos a revisar, así quedó, el poste, con el primer accidente, así quedó, en la pista, y así quedó, después, del segundo accidente, donde falleció, una persona, y así quedó, el auto, además, ese es el auto, donde falleció, esta joven, de aproximadamente, 23 años, ya, esto es, publico, y noche, a través de, mago, la virtual, transmitido en vivo, en directo, los días domingos, y días miércoles, a las 22 horas, hoy, la pregunta es, de quién, es la culpa, de quién cree usted, que es la responsabilidad, de esta segunda emergencia, que ocurrió, en camino a Yerpapuenas, donde falleció, una persona, a raíz de un poste, que había quedado, abandonado, en la vía pública, es un lugar oscuro, además, nos costó, mucho grabar, estas imágenes, que usted está viendo en pantalla, nos costó mucho grabarlas, porque es un lugar, muy, muy oscuro, de hecho, la iluminación, que se ve ahí, es a través de un poste, portátil, que carga bomberos, ahí vamos a volver, a repetir las imágenes, de lo, de lo que, fue, este poste, que quedó, tendido en el piso, nos todavía falta un poco, pero bueno, a ver, estamos, ahora sí, ahí viene la imagen, de cómo quedó el poste, con el primer accidente, así quedó, abandonado, así quedó, con el segundo accidente, donde fallece una persona, y a continuación, sigue la imagen del auto, cómo quedó el auto, a ver, José Burgos, dice, no pueden culpar, a persona, que tuvo, no pueden culpar, a la persona, que tuvo el accidente, toda la responsabilidad, es de la empresa, seguridad ciudadana, y carabineros, lo que dice José Burgos, José Burgos Verdugo, ya, es lo que dice él, no pueden culpar, a la persona, que tuvo el accidente, toda la responsabilidad, es de la empresa, yo imagino, que empresa se refiere a los linares, seguridad ciudadana, y carabineros, yo vuelvo a reiterar, no sé, si seguridad ciudadana, tenga que ver, con estas, eh, situaciones, con el tránsito, no sé, si tengan, total facultad, para eso, estamos leyendo los comentarios, totalmente en vivo, en directo, a través de Mable Virtual, cuando son las, 22 horas con 24 minutos, esto es, Púl y Noche, a través de Mable Virtual, estamos haciendo la pregunta, de quién es, la culpa, según su opinión, quién cree usted, que tiene responsabilidad, en este accidente, donde este poste, así como lo vi en pantalla, quedó, en abandono, en la ruta, Linaria y Quirbas Buenas, así que después, con el segundo accidente, eh, así quedó, así quedó ese auto, después del, el segundo accidente, cuando, claro, además a esta hora, se despacha bomberos, al sector ya encanado, por el fuego en Pastizales, eh, tener en cuenta ahí, la gente, que está manejando, que va a manejar, va a salir bomberos, en este momento, al sector ya encanado, por el fuego en Pastizales, Claudia Carrasco Monsalve, ella dice, de la empresa Lulinares, porque deberían haber, retirado, el poste de luz, de la vía, y no dejaron, ninguna señalética, es lo que dice, Claudia Carrasco Monsalve, bueno, a todo esto, señalar, por ejemplo, que la empresa Lulinares, emitió, durante la tarde del viernes, un comunicado, indicando, que se están recopilando, los antecedentes, y se están investigando, qué pasó, de manera interna, pero, eh, sin ninguna otra declaración, un poco más contundente, pero, al menos se reconoce, que existe, una especie de sumario interno, según un comunicado, que se le envió, de parte de Lulinares, hacia Canal 5, y Radio Alcoa, reiteramos, de quién es la culpa, es la pregunta, que estamos haciendo hoy día, en Pulo y Noche, de quién considera usted, que es la culpa, de este tremendo accidente, mira ese auto, como quedó, tras chocar con un poste, que quedó abandonado, en la vía pública, Cintia Alejandra Silva Robles, dice, buenas noches, lamentablemente lo sucedido, hubiesen puesto cinta de peligro, aquí la culpa es, de carabineros, por último, cinta de peligro, eh, seguido por la empresa, me imagino, empresa, diciendo a, refiriéndose a Lulinares, ahí estamos viendo, trabajo de bomberos, seguridad ciudadana, entre otros organismos, que están, trabajando en esa zona, intentando atender, a estas personas involucradas, que, que se vieron involucradas, en este accidente, de tránsito, perdón, perdí totalmente el audio, Juana de Jesús Álvarez, dice, eh, yo he estado, yo he estado, a ver, yo he estado tomando, del, del día de la acción, del accidente, no, no entiendo el comentario, Juana de Jesús, dice, yo he estado tomando, del día del accidente, a Lulinares, y no responden, llamando debe ser, no, no creo que haya estado, es que suena como tomando, ya, eh, Juana de Jesús Álvarez, yo he estado llamando, eh, del día del accidente, a Lulinares, y no responden, ojo ahí, alguien de Lulinares, está escuchando, eh, tratar de contactarse, con lo que se llama, el sector, eh, eh, el sector vallica, perdón, del sector de, la posada norte, Cecilia Armazada Núñez, dice, lo malo es que tiene que suceder, algo, que tiene que suceder, algo trágico, para tomar las medidas, eh, futuras, es así como, perdón, es que se me corren, se me corren los comentarios, y tengo que empezar de hacerlo, lo malo es que tiene que suceder, es que tiene que suceder, algo trágico, para tomar las medidas, eh, futuro, eh, es así como, protocolo, la empresa eléctrica, debería ser, el primero, en llegar, a ver la situación, eh, que les compete a ellos, es lo que dice Cecilia Armazada, eh, Juana de Jesús Álvarez, me dice, claro, que era llamando la palabra, se entiende en todo caso, así que, cuesta un poco leer acá, un poco Juana de Jesús, bueno, esto ha sido, public noche, a través de las pantallas, de Maure virtual, con esta situación, tan trágica, que ocurrió durante la semana, esperando, eh, que las dos personas, que resultaron, además lesionadas, estén ya, recuperadas, y dándole también, las condolencias, a la familia, también de esta persona, que falleció, tras este accidente de tránsito, y a ver que sucede, durante esta semana, porque claramente, esto va a seguir trayendo, conetazos, eh, en cuanto a la línea investigativa, a ver de quién es realmente, la responsabilidad, en este trágico, accidente de camino, ayer a las buenas, muchas gracias por seguirnos, no olviden por favor, darle me gusta, darle compartir, porque eso nos ayuda, tremendamente nosotros, como medio digital, gracias, y buenas noches. 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 Gracias.